Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal Continuamos con Tenia, el videojuego, continuamos con el maratón porque las cosas como son os estáis portando de una manera alucinante chicos Ahora mismo estoy en una nube al ver que os está gustando tanto la serie No hemos llegado a 400 likes, nos hemos quedado muy pero que muy cerquita por lo que supongo que en el día de hoy llegaremos al objetivo Así que automáticamente nuevo capítulo desbloqueado y recordad que si mañana queréis que continuemos con esta grandísima historia del enmascarado de la Tenia En busca de venganza lo único que tenemos que hacer es llegar a la misma cifra en este mismo episodio 400 likes y mañana mismo por arte de magia automáticamente tendremos el nuevo episodio Dicho todo esto chicos, vamos a continuar, no puedo esperar más, recordad estamos en Japón Estamos peleando junto a nuestro querido amigo Eric Jaun y vamos al siguiente combate Sinceramente chicos, espero que en el capítulo de hoy todo salga especialmente bien No sé por qué motivo, me he levantado bastante, bastante contento y con muchas ganas de jugar al Tenia Así que todo, así que espero del todo corazón que os encante este video Entrando a la arena en este momento un hombre quien deja a su paso un sendero de destrucción Y cuerpos rotos por vuestra propia seguridad Dando una gran ronda de aplausos a nada más y nada menos que Suicide Por cierto chicos, importante, he leído todos los comentarios del anterior video, de acuerdo Y la mayoría de los farrieros me dijo que para darle el relevo a Eric Jaun Tenemos que apretar al botón L1 y círculo a la vez Además me he dado cuenta que muchos suscriptores me habéis dicho lo mismo Así que supongo que será verdad ¡Un momento! Bueno, 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 nos enfrentamos a uno de los equipos más legendarios de la Tenia Y también uno de los tag team preferidos míos Cuidadito porque nos vamos a enfrentar a The Motor City Machine Guns, Alex L y Chris Seidin Procedentes de Detroit, la ciudad del motor Madre mía chaval, ya sabía yo que este episodio iba a ser Bueno chicos, nos enfrentamos a mi parecer a uno de los mejores equipos de la Tenia Apoyar al canal, apoyar a esta grandísima serie Porque vuestro apoyo ahora mismo en este combate va a ser cuanto menos importante Vamos a continuar de momento con Suicide, de acuerdo Empezaremos con él y luego probaremos el tema del relevo Espero que no me hayáis trolleado, de acuerdo chicos Pero realmente si me lo han puesto tantos suscriptores por comentarios Supongo que más que nada será que es verdad, de acuerdo Y que con el L1 y círculo le podemos dar el relevo a nuestro querido amigo Rubiales De momento vamos a continuar con la pelea Tranquilamente, vamos a disfrutar Vamos a ver si le podemos hacer un poquito de pupa a Alex L Pero tiene toda la pinta de que este combate va a ser complicado, eh chicos Bastante, bastante difícil Nos apartamos para que no llegue por nosotros Vale, bien, logramos esquivarlo, perfecto Le estamos esperando y... Madre mía Confirmamos chicos, confirmamos Nos encontramos ante la pelea más complicada del canal Venga va tío, por favor que no se diga Tienes que ganar Farrell Tienes que hacerlo por los farrellianos, de acuerdo Así que, que no se diga Vamos corriendo directamente en plancha contra Alex L Vamos a buscar altura, nos vamos a intentar lanzar Cuidadito ahí que nos vamos Y si señor, directamente en plancha Suicide, nuestro enmascarado preferido Intentamos buscar un Pipe Driver Alex L Y se lo ha comido y la cabeza de nuestro contrincante Directamente clavada contra la lona Ahí está, buscamos un poquito la zona de la extremidad de las piernas de Alex L Y para que no pueda caminar Parece ser que está groggy Y nosotros vamos a aprovechar la ocasión Así que es el momento de darle una paliza Increíble que no se diga Chicos, a nosotros nos golpearon en el capítulo anterior A traición Yo no voy a ser bueno con nadie Y voy a buscar venganza con todo el mundo Vale, cuidado porque le va a dar el relevo a Chris Sabin Es el momento de la verdad chicos Os voy a hacer caso Y ahí está Si señor, por fin Hermanos, sinceramente Sois los mejores Muchísimas, muchísimas gracias por ponérmelo por comentarios Porque si no seguramente Hoy por hoy todavía no tendría ni idea De cómo darle el relevo a mi compañero Así que desde aquí chicos Os lo agradezco un montonazo Vale, y lo bueno de todo esto es que Manejamos a Eric Young Yo pensaba que directamente tendría vida propia Y lo controlaría la máquina Pero no chicos, lo controlamos nosotros Cosa que mola bastante Eric Young tampoco es que lo esté manejando muy bien De momento nos están dando una paliza Pero bueno, lo importante ya sabéis que es No chicos Lo importante no es cómo se empieza Sino cómo se termina Vale, bien Nos hemos alejado en el momento justito Le intentamos agarrar Chris Sabin nos lo logra reversar Y powerbomb Por parte de Eric Young Sí señor amigo mío La próxima vez si quieres Vuelves Lo lanzamos contra el esquinero Vamos corriendo Y oh Son muy pero que muy doloroso Por parte de Eric Young Que parece que todavía no tiene suficiente Pero Chris Sabin Logra reversarlo Rebota contra la cuerda Cuidadito aquí Con el codo por delante Eric Young se lo ha llevado Completamente de gratis Venga va Tío arriba por favor Tengo muchas ganas de saber Cuál será el finisher de Eric Young En la Atenea La verdad No sé si vosotros tendréis Ahora mismo la misma curiosidad Que yo Supongo que sí Así que espero que lo veamos Bastante Bastante prontito De momento estamos rellenando El apartado de Impact Poquito a poco No tenemos prisa Pero es que tío A Eric Young Bueno perdón A Alex Young Y a Chris Sabin De momento no le hemos quitado Nada De resistencia Ni a uno Ni al otro O sea Impresionante No sé cuánta resistencia tendrán Pero la verdad es que Les veo bastante Bastante duros Vamos amigo Levántate que te estoy esperando Desgraciado Cuidadito aquí Un rock and run A DDT Sí señor Bastante Bastante bonito Ese tornado DDT Por parte De Eric Young Rebotamos contra la cuerda Drop kick Que Chris Sabin Se acaba comiendo Con patatas Y mucho Mucho Cuidadito Porque estamos a punto De conseguir El remate Cuidadito Porque estamos a punto De conseguir El finisher De Eric Young Cuidadito con Chris Sabin Que la puede enviar Se va a intentar lanzar Y sí señor Crossline Directamente Desde lo más alto Del esquinero Del cuadrilátero De Japón Chris Sabin Se quiere volver loco Agarra una silla Eric Young Se ha dado cuenta Pero no me da tiempo Y sillazos Para nuestro compañero Qué sucio tío Qué cerdo De verdad lo digo Va a probar Submission ¿Qué dices? Vamos Por el amor de Dios Vale lo he logrado parar Justito a tiempo Estoy grogui tío En serio Madre mía la paliza Que me está dando Chris Sabin Soy consciente de ello De acuerdo Confío en que lo pueda parar Después del remate La verdad No lo tengo claro chicos Necesito Darle Lo que va siendo ya El relevo A Suicide Lo logro parar Justito A tiempo Vale va va Paciencia 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 De acuerdo Paciencia chicos Paciencia Madre mía Que tiene el remate Por Dios Otra vez estoy grogui Pero qué es esto Escúchame Esto es un poquito injusto Perdona que te lo diga Vale nos levantamos Perfecto No sé muy bien Qué es lo que está tramando Chris Sabin La verdad Pero bueno Agarro la silla Y le reviento Qué pasa ahora eh compañero Qué pasa Vale vale va va Chicos que se levante Y le hacemos el finisher Le agarramos Vamos a ver qué es Cuidadito Oh piquiti de ojos Por parte de Eric Young Agarrándole de la espalda Y Suplex Combinado Con un neckbreaker Uno Madre mía Chavales Son muy complicados De ganar eh No Si le he dado el relevo ¿Qué me estás contando? Madre mía Pues nada tíos Batalla campal Así De repente Ojito que si viene No Le quería hacer el TNT Contra la silla Pero no he podido Madre mía De repente chicos Batalla Al lado de los aficionados De la TNT Madre mía El mundo se está volviendo loco Vale vamos No tenemos prisa De acuerdo chicos Podemos ganar Es más voy a intentar agarrar la silla Y quitarle la máxima resistencia posible A Alex L Amigos si no te importa No te levantes Ahí está No te levantes Y finisher Por parte de Suicide eh Bueno 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 Como tenemos el combate Vale eh Chris Evin Está prácticamente Reventado Le agarramos Y oh Me lo reversa No sé si voy a ganar esto Lo digo en serio eh No tengo ni idea Alex L Esto es entre tú y yo amigo Métete dentro Y continuemos Con la pelea De acuerdo La agarramos Dime que sale bien Perfecto Vale Tornado de DT Voy a probar No Quería probar La cuenta de tres Por Dios Que ya voy Que no Que no me vacío Compañero Que no me vacío Vale Vamos a buscar el remate Vamos a buscar el finisher Y vamos a ver Si podemos efectuar La cuenta de tres Vamos Del levantate desgraciado Que te estoy esperando Vamos Eric Que me puedes dar la victoria Vamos Eric Que me puedes dar El episodio Por favor que salga bien Y que le dejemos en naranja Por lo menos Vale Estupendo Buena noticia Vamos 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 Uno Dos Madre mía Tío son muy fuertes Vale Le voy a dar el relevo a Suicide Creo que va siendo ahora Vale se lo damos Perfecto Este combate Está siendo demasiado Demasiado Tedioso Nuevo reverso DDT por parte de Alex L Cuidadito que Me veo capaz Oh Oh En serio Le acabo de agarrar En el aire Le acabo de agarrar En el aire Que bonito Ha quedado eso Compañero Que bonito Ha quedado eso Creo que es la primera vez Que paro algo Tan sumamente complicado Vale a ver Paciencia Vamos a evaluar el combate De acuerdo Ahora mismo Alex L Está muy pero que muy cerquita De conseguir fin Ser Chris Sevin está más o menos Por la mitad Y yo pues estamos trabajando En ello De acuerdo Pero creo que poquito a poco Lo podemos alcanzar La clave ahora mismo Que Alex L No me efectue El remate Así que Mucho mucho ojo Le golpeamos Le golpeamos Le agarramos Buscamos el Piedriver Dime que sale bien Por favor Piedriver Directamente Contra Alex L Y yo creo que este combate Chicos Si seguimos así Debería estar ganado De acuerdo Me lo para No me lo puedo creer Me voy a comer el remate No me lo creo Que me quede groggy ahora Tío No me lo creo Que me quede groggy ahora Vale menos mal Perfecto Vamos no Alex L Tiene finisher Y si no es estúpido Me lo va a hacer No Remate por parte de Alex L Lo tenemos que parar Chicos No nos queda otra Madre mía Menudo combate Más alucinante Va a probar la cuenta Supongo Ahí está Vamos 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 Uno Dos Lo paramos Vamos 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 tío Vamos Y para ti También Tengo desgraciado Chris Sabin No seas cerdo Salte para afuera Es más Voy a asegurar Por si acaso Y tú Te largas Vale Vamos 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 chicos Que se puede ganar Vamos que se puede ganar Combate más complicado De toda la serie Vale Estamos muy cerquita De conseguir remate De acuerdo Poder farrellano Más que nunca Activado De acuerdo chicos Quiero que lo reventéis Por comentarios Quiero notar Como tengo vuestro apoyo Como tengo vuestra fuerza Como los farrellanos Están conmigo Al cien Por cien Vale Solo un golpecito Más Lo tenemos Lo tenemos Sacamos el doa No te quedes Bugueado Juego Sacamos el finisher Chicos Sacamos el doa Cuidadito que Alex Se le puede Perder Ahí está Está directamente En rojo O sea Tiene que acabarse El combate Cien por cien Probamos la cuenta Eric por favor Ayúdame Uno Dos Y tres Si señor Madre mía Al final del combate Está yendo un poquito De aquella manera La verdad Pero hemos ganado Que es lo importante Recordar que el videojuego Es muy viejo Chicos Además lo estamos emulando En el ordenador Por lo que es normal Que de vez en cuando Tenga algún que otro fallo De acuerdo Simplemente quiero recalcarlo Para que sepáis Que tiene su tiempo Y la calidad que desprende Este juego Pues obviamente No es la mejor De acuerdo Gran victoria Kevin tenía razón Sobre lo de Japón Estamos consiguiendo Mucha publicidad Las noticias Sobre nuestra opción Al título Por equipos Vuelan Y sorprendentemente Empiezo a pensar Que Eric es el tipo Que me puede ayudar A conseguir el cinturón Si Tiene sus manías Vale Muchas manías Pero nos estamos adaptando De maravilla Hombre Las cosas como son Yo al principio Me quejaba Pero poquito a poco Eric Young Y Suicide Están demostrando ser Alucinantes Oh Lags Chicos Cuidado Sois bastante chulitos Para ser unos don nadie Tenéis más posibilidades De tener un hijo juntos Que de quitarnos el título Bueno Entonces ese ¿Por qué no te tragas Esas palabras Y pones en juego Tu título ¿De qué tenéis miedo? Cuidado eh chicos No tenemos miedo de nada ¿Quieres intentar Conseguir el título? Vale El lockdown se acerca Os daremos una lección Hermanos Con una condición Holmes Si perdéis Vosotros os rompéis Vuestro equipo Y os debéis Alags Si perdemos El combate Nos unimos A la facción Chicos Nos unimos A los malos ¿Qué dices? Sí Trato hecho ¿Cómo que trato hecho? ¿Cómo que trato hecho? ¿Estás loco? No voy a hacer eso Entonces vamos a ganarlos Y no tendrás que hacerlo What the fuck Chicos Se viene el pay per view Vamos a pelear Por los campeonatos Por parejas Si logramos ganar Nos convertiremos En campeones Pero si perdemos Tendremos que romper El equipo Con Eric Jaun Y nos tendremos Que unir A nuestros rivales Oh my god Vamos a dejar El vídeo por aquí Porque creo que se viene Algo bastante Bastante fuerte Recordad que si mañana mismo Queréis otro episodio Si queréis saber Cómo continúa esta historia Lo único que tenéis que hacer Es dejar 400 likes En este mismo vídeo Y automáticamente ¡Pam! Se desbloqueará Otro capítulo Cuidadito Porque cada vez Estamos más Más Y más cerca De los campeonatos Por parejas Like si os ha gustado Dislike Si no os ha gustado Para gusto Coloquemos en el siguiente vídeo Con muchísimo más Adiós Os quiero